Quiero ver la reacción al momento de que me viera vestido así, tengo más o menos como 8 o 9 años que no la veo Bueno ya me dijo ahorita el encargado que está ahí arriba, de hecho está sola, creo que está haciendo como un circuito La verdad no sé muy bien de esto de gimnasio, pero hay que aprovecharlo ahorita que está sola y pues no esté con alguien más Es que trabajo yo en la construcción así, pero pues me la pasan de un gimnasio a otro, ahora sí que yo me la paso arreglando los gimnasios Ah, pues estuve trabajando y estuve pensando, no sé si te gustaría salir, no sé, a comer o algo Hey, qué onda amigos, qué onda amigos, hermanos de Facebook, Instagram y YouTube Y hoy andamos en un nuevo video en el cual me voy a hacer pasar por Gerard Albañil Y esta vez estamos en un gimnasio aquí de Tijuana en lo cual tengo una amiga que ahorita está entrenando allá arriba Y quiero ver la reacción al momento de que me viera vestido así, tengo más o menos como 8 o 9 años que no la veo Ni siquiera hablo con ella porque la última vez que la vi era en la secundaria, entonces vamos a ver su reacción Ahora sí que voy a llegar como albañil y pues quiero ver a ver si pues no me discrimina o me hace menos Ya que pues es un trabajo muy honrado y saludos para toda la gente que trabaja en la construcción La neta, mi respeto es para allá, que si yo no fuera ahorita youtuber, estuviera trabajando, limpiando losas, no sé Levantando pisos, picando, balas, ya saben ustedes Pero pues bueno, pues síganme que esto la verdad se va a poner bien chingón Ya que estoy un poco nervioso que como imagínense una amiga que no tienen mucho sin ver Y luego la verdad en la secundaria me gustaba y pues me pone muy nervioso hacer este video De hecho es uno de los videos más nerviosos que me está poniendo ahorita Pues no sé, espero, no me desprece de que la verdad sí me voy a aguitar si lo hace Y pues bueno pues ahorita voy a entrar al gimnasio y ahorita hablé con el encargado del gimnasio En el cual me va a enseñar los detalles que tengo que hacer Porque yo voy a llegar con el pretexto de que estoy arreglando una tubería En la cual tuve una fuga y pues toda la agua se metió en la loseta Entonces yo voy a tener que el encargado de levantar la loseta A lo mejor no lo hago pero voy con el pretexto de que voy a llegar Por eso estoy aquí en el gimnasio Y pues bueno pues espero que les esté gustando este video Recuerden dejen su like, comenten y suscríbanse, activen la campanita Ya saben, yo soy el Jeraboy y aquí andamos bien jalados Bueno ya me dijo ahorita el encargado que está ahí arriba De hecho está sola, creo que está haciendo como un circuito La verdad no sé muy bien de esto de gimnasio Pero hay que aprovecharlo ahorita que está sola Y pues no esté con alguien más porque a lo mejor se enoja o no sé No nos queremos meter en problemas Te pones wey en un lado wey donde casi no te vean Yo me voy a poner a hacer cardio ¿Qué? ¿Te vas a poner? Así haciendo cardio wey Te pones a un lado wey que casi no te vean wey Yo voy a llegar wey y voy a llegar así como Pues no sé ni cómo le voy a llegar wey Vente wey Voy a llegar, oye ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es el problema? Se va a asustar si llego así a la derecha Yo voy a subir ahorita wey Es aquí arriba, yo voy a subir ahorita wey Y tú, voy a subir yo primero wey Y después tú te escondes wey Te escondes wey y de ahí empiezas a grabar ¿Va? Ok ¿Sí entró? Sí Pues bueno pues creo que ya la vi Ahorita voy a ir nomás a saludarla Y vamos a ver cómo reacciona Hey hola, ¿Alejandra? Sí ¿Sí? ¿Te acuerdas de mí o no? Sí, claro que sí A ver, ¿de dónde? Pues hace muchos años nos conocemos ¿Te acuerdas de dónde o no? Sí ¿Sí? ¿De la secundaria? Sí, ah entonces sí te acuerdas de mí Bueno pues es que me dijeron que tú estás entrenando aquí arriba Pues dije voy a ir a saludarla No es que abajo estoy levantando un piso No sé si viste que en los baños se está como inundando No, no lo había Sí, en los baños Bueno es de los hombres Se está inundando y se está levantando la loseta Y pues entonces pues vine ahorita a levantar todo el piso Y pues dije voy a pasar a asularla y así Bueno pues es que trabajo yo en la construcción así Pero pues me pasan de un gimnasio a otro O sea ahora sí que yo me la paso arreglando los gimnasios Sí Pero nunca te había visto de hecho No, yo ni siquiera sabía que te dedicabas a eso Sí ¿Tú qué has hecho de ti o qué has hecho? Soy neutróloga De hecho ya tengo mucho tiempo pues trabajando en eso Y me dedico pues totalmente al fitness Sí, ah está súper bien ¿Y te gusta o casi no? Pues sí, ya tengo toda mi vida en esto Sí Ah pues a mí también me gusta O sea la verdad sí me da un poco de pena Venir así vestido O sea de albañil Pero pues eres una amiga que conozco a eso un montón Y es que vamos Vamos a saludarla Y espero y pues no Ah no tengo una mala impresión de mí No sé No, 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 pues nada Sí Pues bueno pues la verdad me dio mucho gusto verte La verdad se ve que te va a estar yendo súper bien Y pues la verdad me da gusto Ahorita como si no yo voy a seguir allá abajo Pues levantando todo ese rollo Para que queden bien los baños Igual no sé si ahorita paso y me despido De hecho ya vas a salir ahorita o No, yo todavía acabo de llegar Estoy empezando Ah está bien Pues ya entonces pues te dejo Te digo voy a estar allá abajo Y pues al rato ahora sí subo Y ya me despido y todo Ah pues yo aquí voy a estar toda mi falta de carga Y terminar todo mi entrenamiento y todo Entonces yo creo que sí nos vamos a volver a tocar por aquí Sí pues me dio como si me dio mucho gusto verte La verdad te miras muy bien Y estás muy bonita Nada pues bueno pues Entonces te dejo entrenar Ok Bye Cuídate Pues bueno pues ya bajamos ahorita La verdad ¿Cómo se llama? Me puse demasiado nervioso Aquí está el Brandon que no me miente No mames Que así no hay gente Es difícil esconderse Te lo juro Yo voy a matar mi flaquito Que llegaba para andar a esconderse No yo sé La neta agarraste buena posición Pero güey O sea no sabía ni qué decir O sea me puse demasiado nervioso Es una muchacha que tengo mucho tiempo sin ver Y pues la verdad No voy a decir que no Me gusta desde la secundaria Y pues pues Cómo no Ella no sabe que hago videos Entonces pues me voy a animar a invitarla a salir Este video neta En serio gente Me cuesta mucho hacerlo Así que por favor Les pido de su apoyo Dejen su like Comenten Suscríbanse Si no han suscrito Si no han sido nuevo En este video Ya que pues Neta me arriesgo el pellejo No sé cómo vaya a reaccionar ahorita Que le invite a salir Esperamos si no lo tome a mal Llegando así del bañil La verdad Pues es un trabajo muy honrado No voy a decir que no Y pues No tiene ni por qué darme pena Ni mucho menos Así que vamos a subir de nuevo Con toda la actitud Al 100 Con toda la actitud Al 100 Con seguridad Sin ponerme nervioso La voy a invitar a comer No un café La voy a invitar a comer Y pues Yo digo que sí La verdad No sé si me vaya a hacer caso Pero yo digo que sí Vamos a darle Con toda la seguridad Y toda la actitud Al 100 Brandon No te me arrajes Tú ponte en otra posición Y vamos a darle Vamos a darle Y esperamos Aceptar la cita Hasta yo me siento nervioso Contigo Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba O algo Pues sí Tenemos mucho Pero nos vemos Pues para saber más de ti Sí Ah pues si gusta Me puedes pasar tu número Pues para mandarte un WhatsApp O algo Sí A ver si quieres Apúntalo aquí Ok va Déjate Te agrego ¿Cómo te gusta que te digan? Pues Ale Ale Ok Te voy a poner como Ale Amiga De la secundaria No puedo creer Que te haya visto Desde hace ¿Cuántos años tenemos Más o menos sin vernos? Como unos 10 años Más de 10 años Y habían viejos ¿No? Así después de un montón de tiempo Estaba súper diferente Ah ¿Por qué? Pues no sé Físicamente diferente Ah sí Estoy bien mamado ¿No? No pero a lo mejor Ya en enero A lo mejor ya entró al gym Así que Pues tú bien fitness Y yo así como que todo flaquillo Pero está bien No pasa nada Estaba viendo por acá Si entras a la clase ¿Ah sí? Sí Ah bueno pues Entonces ahí está tu número Y pues estoy tomando un WhatsApp Más o menos ¿Qué día puedes ir a comer? Pues tú me avisas Y ya yo me programo Y todo Pero sí Está bien ¿Segura? Sí Ah bueno pues Pues bueno pues Me dio mucho gusto Entonces nos estamos viendo Les dejo a ver si te dejo entrenar De nada Ok Ok Bye bye Gracias Pues bueno amigos Ya salimos ahorita aquí del gimnasio La verdad estaba súper 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 nervioso Tenía el corazón a mil por hora Hacía algo que nunca me había pasado En ningún video Que he hecho de interesadas O de poniendo a prueba O de finco que encuentro O de carros Ni cuando juego carreras me puse así Pero me aceptó la salida Me aceptó la salida No sé cómo vaya Ah no sé si les ha pasado así Que a veces hablan con una muchacha Que realmente les gusta Y se ponen demasiado nerviosos No sé ni siquiera cómo La voy a invitar a salir No sé ni qué voy a decirme Pero no hay pedo Todo sea para ustedes ¿Por qué? Porque me apoyan Y sé que estos tipos de videos Les gustan ¿Por qué? Porque siempre dejan su like Comentan Se suscriben Y recuerden Activen la campanita Pues bueno pues Me voy a despedir de ustedes Esperen la segunda parte Donde la invito a salir ¿Pero qué creen? Cuando la vaya a invitar a salir Voy a llegar en el sustan Voy a llegar en este Pero la segunda cita Voy a llegar en un bocho Así que esperen esto Que se va a poner muy 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 chingón Toda esta serie Yo esta Ahora sí que hasta cuando ella me diga Que sabes que ya no quiero más Hasta ahí le voy a parar Y pues bueno Como les soy de ustedes Muchas gracias por estar viendo este tipo de videos Ya saben Yo soy Jera Boy Y aquí andamos Bien Salado Now I'm gonna ride or die Now I'm gonna ride or die